de la noche vamos a conocer el número ganador de los mil millones de pesos primera balota nueve segunda balota cuatro tercera balota uno cuarta balota dos número de la serie 131 confirmamos el premio mayor por mil millones de pesos 94 12 serie 131 despachado a la ciudad de neiva